Música Si fuera la última noche entendré Tu fantasía es la mía Difícil de entender En los sueños se me abroca el silencio Y la pasión del momento Sentí tu cuerpo siguiéndome aliento Si no hay que esconder Que el mío vivió El mío vivió ayer Todo en tu brava es el sur Se cualiza mis deseos No es amor ya no lo perfecto Cada vez que sueño con tu beso Música Si fuera la última noche entendré Tu fantasía es la mía Difícil de entender Que en los sueños se me abroca el silencio Vivir la pasión del momento Sentí tu cuerpo siguiéndome aliento Si no hay que esconder Si no hay que esconder Que en los sueños se me abroca el silencio Y la pasión del momento No hay que esconder 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 Tú me sueñé tantas veces, tú ves Sin tiempo de amor, nunca de qué sueño Con todo esto me lo mía, sentimiento Es como un sanzuado desde mi balcón Ay corazón, eso es un soñón Cada vez que sueño con tu beso Me ilumina un sentimiento de luz Y mi ventura me estrella en ese vicio Y tu beso sintió de amor Cada vez que sueño con tu beso Mirá Con todo esto me lo mía Desde mi balcón Y mi ventura me estrella en ese vicio Gracias Concepción Gracias por la bienvenida Y concepción a la vez Un enorme gracias Y nos vamos a...